En la escuela de Valle de la Luna, celebramos la Semana de la Paz y No Violencia. Lo unimos a millones de chilenos y personas que luchan por la paz y la unión de los países. Queremos salvar al chile y al mundo, a nuestra vida y a la paz. Una nueva sociedad más justa y solidaria. Queremos crecer en una sociedad. Donde compartir sea más importante que competir. Esta era de todos, construir la paz dentro de la familia y la comunidad. ¡No! ¡A la violencia! ¡A la violencia! ¡A la violencia! Gracias por ver el video.